¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí. Bienvenidos a este conversatorio. Política y comunicación. Comunicación y política. Dos conceptos inescindibles, ¿no? Hoy tenemos en este conversatorio a Pablo Abeluto, ministro de Cultura de la Nación, disfrutando su momento, porque creo que ni él... Esto es lo que conversábamos en la previa, que lo convierto... Inmediatamente rompo el off, que no era un off, sino una conversación. No se quiere acostumbrar. Se le estrega los ojos y dice, ¿estoy acá? Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por invitarme. La conversación que planteamos hoy tiene mucho que ver con los dilemas y los temas que han estado flotando en estas últimas horas. ¿El gobierno comunica bien? ¿Tiene alguna falla de comunicación? ¿Llega a todos los sectores, a su propio electorado y a otros? No es solo la impaciencia de los periodistas. Es también un debate interno. ¿Estamos siendo impacientes con Cambiemos? El problema es de comunicación o de formulación del proyecto político. Quédese allí, participe. En el Twitter lo podrá hacer seguramente. Y empezamos esta charla con Pablo. ¿A vos qué te parece? A mí qué me parece, mira. A mí me parece que la primera pregunta que te formulabas y que me parece muy interesante acerca de la relación entre comunicación y política o entre gobierno y comunicación es ¿estamos gobernando bien o estamos gobernando mal? Porque la pregunta suede si estamos comunicando bien o estamos comunicando mal es vicaria de algún modo, es heredera de si estamos gobernando bien o estamos gobernando mal. Porque si estamos gobernando mal, así estemos comunicando bien, no hay caso. No hay gobierno malo que sea bueno comunicando bien. Y lo contrario, lo contrario que algunos pueden pensar. Están gobernando bien, pero están comunicando mal. En realidad... Perdóname Pablo, te pregunto. ¿Y el kirchnerismo no lograba esa... Vistos los resultados finales en los últimos años. ¿No era un gobierno que estaba gobernando mal, pero triunfaba en cierta comunicación? El kirchnerismo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y creía que gobernar era hablar. Creía que gobernar era comunicar. Y Mauricio Macri cree, tal vez por su formación como ingeniero, que gobernar es resolver problemas. Y este gobierno, que integro, desde que arrancó, está resolviendo problemas. Cepo, retenciones, subsidios, tarifas, atraso tarifario, holdouts. Y podemos seguir un rato largo hablando de una concepción acerca de gobernar como resolución de problemas. Alguien puede estar de acuerdo con si esas son las mejores soluciones a esos problemas. Pero lo que está claro es que, frente a cada situación, el gobierno piensa, es casi una metodología. Yo lo vivo en las ruedas de gabinete. Se piensa cómo desarmamos el problema. Cómo desarmás un motor, separás las piezas, y volvés a poner ese motor en funcionamiento sin la falla que tenía antes. Eso es, desde mi punto de vista, gobernar bien. Sobre todo pensando en quienes están más desguarnecidos, quienes quedan más a la intemperie. Vos lo sabés bien, porque has escrito sobre eso, que la Argentina ha sido, en las últimas décadas, una fábrica de pobreza. Una fábrica constante, permanente, de gente en situación de pobreza. Y uno de los objetivos que se puso este gobierno, ambicioso, como todos los objetivos que se ponen los gobiernos, es pobreza cero. Entonces, mientras vamos resolviendo cada uno de los problemas, no ponemos la vista del problema de fondo. Porque el problema es el final, y ahí voy al proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político que cambiemos? Terminar con la pobreza y unir a los argentinos. Unir a los argentinos para terminar con la pobreza. Ambos son proyectos ambiciosos. Sí, claro. Y no alcanza con cambiemos, porque no es unir a los argentinos en torno a cambiemos. Te podría decir que terminar con la pobreza casi suena a esa utopía necesaria que te permite, mientras tanto, caminar. Terminar con la pobreza... Porque unos tipos como yo, y como tantos otros, se suman a un proyecto político, sabiendo que tienen más para perder que para ganar. Porque tenés un elemento utópico. Tenés un componente que te dice, bueno, en esta vuelta de la vida, de la historia de los argentinos, en esta etapa generacional, en este siglo, cambiemos el PRO, la gente que está en torno a cambiemos. Es del siglo XXI. Uno de los cortes, otro corte posible para pensar el proyecto político, es siglo XXI, siglo XX. Cuando el otro día la gente que sigue a la expresidenta se juntó en frente a los tribunales y se movilizó, y no importa si fueron 5.000 o 50.000, no interesa eso, siguió pensando que el modo en el cual se construye la política en la Argentina es micros, personas. Y entonces, si vos juntaste 30.000, muchos pensaron, quienes piensan la política en términos del siglo XX, aún en nuestro propio espacio, entonces, hagamos nosotros una manifestación con 50.000. Ahí está, ahí párate. Cuando yo he escuchado, y hasta lo hemos formulado también, y uno se nutre del resto, de la producción de los medios, esta cuestión de discutir si el gobierno está comunicando bien o mal en el club político argentino, me divierten... Ambos somos socios. Somos socios, ah, bien, del mismo club. Bueno, leemos... Jamás seríamos socios de un club que no estuviera nosotros... Exactamente. De sus miembros. Exactamente, bueno. No lo sabía. Es más, no conozco a todos los socios, así que... Pero me gusta mucho el intercambio de los mails, porque se discute sobre eso. Entonces, una vuelta de tuerca sobre la discusión es si parte de esa necesidad de hablar sobre el proyecto político de Cambiemos o las fallas en comunicación no deviene de una especie de abstinencia de relato. Como que nos gobernaron durante 12 años con la imposición de un relato. El relato implotó, implosionó, y nos quedamos sin él. Me da la sensación que, por reflejo, el sistema de medios de comunicación, los periodistas, la prensa publicada, nosotros, estamos a veces como abstinentes de un relato que reemplace lo que ya no está. Entonces, que reemplace proporcionalmente. Adicionalmente, entonces le pedimos a Macri a Cambiemos, oiga, miren, acá había una presencia importante y ya no está. Ustedes, si no tienen esa presencia, ¿están gobernando? Pero, imagínate una escena, casi te podría decir, cerrá los ojos y pensé, o que nuestros televidentes cierren los ojos y piensen a Mauricio Macri hablando en cadena nacional tres veces por semana. imaginen anuncios de Cambiemos con inauguraciones inexistentes durante las transmisiones de fútbol, imaginemos periódicos con tapas que no lee nadie, pero financiados con dinero público, imaginemos pautas oficiales, imaginemos propaganda en la política cultural, propaganda en la política de medios, propaganda... No, a eso le dijo basta más de la mitad. Ahora, puede ser, puede ser que nos hayamos convencido, que algunos se hayan convencido que gobernar era comunicar. Como algunos se convencieron, a ver, si un chico tiene 25 años, vivió los últimos 12 bajo un signo político en el poder, no sabe lo que es una transición de un signo político a otro, no lo vivió, no lo vivió. Nosotros lo vimos hace un largo tiempo. Es probable que ese chico crea que el Estado y el gobierno eran la misma cosa. Era la misma cosa. Y entonces sienta que lo que le están cambiando es el Estado, cuando en realidad lo que le están cambiando, o lo que ha cambiado, lo que le ha cambiado la sociedad a través del voto, es el gobierno. Un equipo nuevo de gente que piensa de otra manera y que quiere administrar las cosas públicas de otra manera. Entonces, desde la perspectiva de una parte de la sociedad que no vivió, una parte joven de la sociedad, que no vivió una transición política de un signo político a otro, puede estar muy angustiada y puede sentir que ¿dónde está aquello que yo conocí? No solo desde el kirchnerismo, sino también desde quienes de buena fe creían que gobernar era eso y que eso era el Estado y no un gobierno, no una administración. Bueno, a veces lo que estamos viendo es la normalidad. En términos psicológicos y cuando me tocó pensar sobre el populismo, cuesta sentirse huérfano. La libertad te deja en la intemperie. Cuesta no tener ese pater familias o esa madre omnipotente que te esté señalando el qué, el qué hacer, el cómo hacerlo, que te divida el campo de batalla entre el bien y el mal. Sí, claro, y le atribuíamos al Estado o al gobierno o al líder sobrenatural. Esa es otra diferencia. Los liderazgos del siglo XX eran entendidos como liderazgos sobrenaturales, figuras que estaban por encima de lo terrenal prácticamente. No tenían defectos, no tenían mácula alguna, la virtud absoluta, no importa si era Perón, no importa si era Stalin, no importa, elegí cualquier. ¿Vos sabés que hay seguidores de Macri que tienen ese formato? Yo suelo decirles por radio, oiga, mire, aunque yo busqué que haya un cambio en la Argentina también, yo deseaba un cambio para el futuro. Ahora, no se enamore Macri, no nos tenemos que enamorar de Cambiemos. Somos personas normales. Por favor, no nos enamoremos y estemos racionalmente vigilantes tratando de apoyar lo que haya que apoyar y de señalar lo que haya que señalar. Claro, es que, a ver, primer dato, y Mauricio Macri lo ha mostrado como jefe de gobierno y fue una de las cosas que a mí me atrajo de su manera de gestionar. Se equivoca. ¿Vos no te equivocás? Yo no me he equivocado. ¿Cuántas veces? ¿Y qué haces cuando te equivocás? Corregís. Corregís el rumbo. En tu carrera, en tu actividad, escribiste una página que no te gustó, la borrás y escribís otra que te gusta más, que te parece que argumentaste mejor. Bueno, las personas nos equivocamos. Los líderes políticos que no se equivocan, yo sería bastante eso, tendría una mirada bastante crítica y desconfiada frente a aquellos liderazgos que no dudan. En el liderazgo del siglo XXI está compuesto por seres humanos que van buscando y van ensayando distintas posiciones y lo hacen a la luz del día. No es de la posición de la certeza absoluta. La certeza absoluta, dejémosela al fundamentalismo religioso. La infalibilidad, exactamente, dejémosela a la religión. Pablo, cambiamos el plano un poco. No nos vamos del todo del tema, pero sí me parece un tema mucho más profundo que la discusión en los medios sobre si el gobierno comunica bien, mal, si estamos acostumbrados a formatos o no, es el gobierno es sensible a las carencias. y lo digo esto muy a propósito porque el físico rol de Macri y lo que la oposición explota, lo que el peronismo dice Macri, un tipo con plata, un rico de barrio norte, no puede tener sensibilidad para entender la pobreza, el ajuste, que el aumento de tarifa, aunque sean dos mangos, le afecta a esa persona. Digo, lo corren por el lado y al gobierno entero por el lado de la sensibilidad social, algo que parece o siempre ha sido aparentemente patrimonio del peronismo. Dos cosas, una positiva y una negativa. ¿Cuál empezar? La negativa, vamos a empezar. Revisemos las declaraciones patrimoniales de toda la clase política argentina y vamos a encontrar que pobres, muchos no hay. Punto dos, la relación y la sensibilidad de Mauricio Macri en relación a la pobreza estuvo en duda desde hace muchísimo tiempo. Porque hay un punto que es central también a esta, yo no la llamaría filosofía política porque es una palabra un tanto pretenciosa, pero sí iría al modo de pensar la política que es el desprejuicio. La idea de que aquella persona que porque tuvo una determinada formación no va a tener contacto con la pobreza es completamente falsa, solamente es puro prejuicio. En un momento Mauricio Macri en la campaña electoral en la cual yo participé activamente desde el área de comunicación recorrió todo el país visitando casas de familia. Casas de familia muchas veces que se registraban después en las redes sociales muchas veces no se registraban en las redes sociales. Visitas anónimas para escuchar. Al principio en la historia de la campaña Mauricio Macri iba como una suerte de vendedor de Biblias contando su propuesta y llevando su palabra y en un momento determinado en algún momento hizo el click se dio cuenta que se trataba de escuchar no se trataba de hablar. Cuando empezás a escuchar te das cuenta que esa gente que muchas veces algunos creen representar en particular a los populistas que vos tanto estudiaste entienden mucho más por sí mismos de lo que aquellos que intentan representarlos a través del populismo pretenden señalar. Tienen mucho más claro la situación por ejemplo del país en este momento que la que aquellos que intentan representarlos creen que los pobres piensan. Por ejemplo Perdón porque el populista en términos generales se convierte en un vocero infalible del pobre dice no, no, no vos dame dame el poder a mí yo sé lo que necesitas porque nadie mejor que yo te entiende. Exacto el paternalismo clásico un señor recibe una cuenta de la luz y recibe una cuenta del teléfono celular la cuenta de la luz es mucho más baja que la cuenta del teléfono celular algo está raro algo no cierra alguien está pagando la diferencia entre porque los celulares y la luz cuesta más conseguir la luz que pagar los celulares digo algo es raro la cuenta del gas es más barata que la del cable algo es raro en este país bueno has puesto un ejemplo creo que en la médula de 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 la posibilidad de un cambio cultural quiero quiero decirte a vos que estás del otro lado que estamos hablando con el ministro de cultura de la nación y yo podría haber encabezado esta entrevista por qué va a hacer Abeluto con las instituciones de la cultura en la república argentina lo vamos a tocar en unos minutitos más pero la verdad que cultura y comunicación estamos mucho más hablando de la comunicación ¿por qué Pablo? ¿por qué encargo por este lado? porque creo que no sé si se han propuesto esto o está trazado de la forma en que me dijiste que entienden gobernar ¿no? ¿se sienten partícipes de un cambio cultural? ¿o en todo caso sienten el deber de con el ejemplo con la acción promover ese cambio cultural? porque de lo que estamos hablando del tipo que recibe la boleta de la luz la boleta del gas y de pronto la boleta del teléfono y ve que algo no pasa se acostumbra dice bueno bueno alguien me lo dio yo confío en la racionalidad de esa persona esas personas pobres de todas pobreza y subsidiados muchos votaron por María Eugenia Vidal sí claro ahora de esa persona o del empresario que recibe el subsidio de algún lado el populismo el facilismo se te ha metido en los poros se nos ha metido a todos en los poros ¿cómo hacemos para cambiar esa matriz cultural? aunque razonemos bien pero nos acostumbramos mal hay dos cosas una es que el proceso de cambio empieza de abajo hacia arriba nosotros somos el resultado de una sociedad que empezó a cambiar antes que se cansó el populismo antes eso es mucho eso es Obama no soy yo somos ustedes somos nosotros bueno a ver ¿cuánto tiempo más podía durar? ¿cuánto tiempo más? si ya sabíamos o no estaba en el ambiente digo ya sabíamos digo décadas pasaron entonces no todos lo sabían pero muchos sabíamos digo la 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 percepción de que el cambio vino de abajo y que en todo caso la lucidez de un grupo político y de una alianza política fue interpretar un cambio que ya se había dado en la sociedad fue importante el talento fue interpretar algo que ya había pasado Alfonsín en 1983 interpretó algo que ya había ocurrido en la sociedad que era el hartazgo fue el emergente los políticos no crean sino que interpretan no generan sino que interpretan escuchan lo que decíamos los no populistas los no populistas los populistas tal vez también escuchan escuchan de otra manera pero también escuchan escuchan ganan y después hacen la suya después hacen con otra con otra cabeza lo que quiero decir es de un lado ahora lo que decís es cierto hay una matriz populista en nuestra historia que está presente en nuestra cultura que está presente en nuestras instituciones que está presente en impregnado en nosotros impregnado en nosotros por supuesto en el empresario que entiende que prefiere protegerse del extranjero en lugar de salir a competir y a ganar nuevos mercados existe existe en el que prefiere prohibir los despidos a generar nuevas fuentes de trabajo sabiendo que eso puede impedirle generar nuevas fuentes de trabajo existe ahora perdón en el sindicalista que pide una ley de doble indemnización y la llama antirespido cuando muy probablemente sea antitrabajo entonces frente a eso ¿qué es lo que desde el estado o desde el gobierno mejor dicho se puede hacer? ¿combatir esto con un contrarrelato? no no porque si no sería una guerra de relato contrarrelato me respondiste antes que te haga la pregunta si cambiamos era no bueno pero me sirven aquí vamos si si cambiemos era solo una propuesta contracultural del kirchnerismo no te lo respondo no es algo más que eso es otra visión de la argentina ahora eso no significa que nosotros vamos a estar en una suerte de batalla entre el bien y el mal como el kirchnerismo piensa que es la historia argentina donde hay un lado de buenos inmaculados y un lado de malos de toda maldad que desde tiempos inmemoriales vienen disputándose al pobre pueblo en indefenso esa es una idea un poco ingenua de la vida y de la historia y del paso del tiempo y de la economía y de la sociedad y del futuro yo lo que pienso y lo que pensamos muchos en este momento muchos que están en Cambiemos y muchos que no están en Cambiemos es que empieza un momento muy particular empieza el tercer siglo en el que vamos a vivir juntos somos un grupo de personas que empiezan a vivir juntos el tercer siglo y que pasa en ese tercer siglo que ese tercer siglo es responsabilidad de un grupo de personas que viven en el mismo momento de nuestros contemporáneos los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros este tercer siglo lo vamos a vivir nosotros nuestros hijos y nuestros nietos nadie más nuestros hijos y nuestros nietos cuando miren para atrás van a decir ¿por qué estamos como estamos? los responsables somos nosotros ya no podemos echar más culpas hacia atrás ya no importa si fueron los kirchneristas los peronistas los radicales los militares estudiemos la historia aprendamos de la historia aprendamos del pasado todo lo que haya para aprender del pasado pero ya no podemos echarle la culpa a nadie a ver está sugiriendo que podemos generar un grupo etario de diversos estratos que haga una especie de síntesis una especie de aprendizaje Mariano siempre siempre ha planteado Mariano Rondona siempre ha planteado que el aprendizaje es algo en las sociedades es algo que aparece como subterráneo y no lo vemos y un día emerge como una explosión y de pronto en esa explosión aparece digamos toda una visión de un aprendizaje acumulado somos la primera generación una especie de generación síntesis un eclecticismo en el aprendizaje hay algunos datos objetivos somos la primera generación posterior a los 70 los 70 como sabemos fueron una tremenda tragedia en la Argentina que marcó y que hasta el día de hoy sigue marcando mucho de nuestro presente basta recordar la visita al presidente Obama o la del presidente Hollande digo seguimos hablando de los 70 sigue estando pero por primera vez nos gobierna una generación posterior a aquel conflicto que no batalló en ningún bando de aquella época digo es una mochila menos Pablo es una mochila menos que tenemos los argentinos por lo menos una parte de los argentinos hay una generación nueva que puede empezar a mirar hacia adelante y que no le queda otra que mirar hacia adelante porque el pasado no lo podemos cambiar hay algo que con el pasado no podemos hacer podemos estudiarlo podemos analizarlo pero no lo podemos cambiar lo charlaba el martes pasado con Santiago Kovanov me quedó una frase el pasado no se puede cambiar pero si se puede transformar la forma de sobrellevarlo si claro claro bueno porque hay algunos que viven su vida enfrentados con su pasado o sin poder deglutirlo procesarlo en cualquier caso el nuestro ha sido un pasado que no ha pasado no es decir vivimos en un eterno en un eterno pasado hecho presente se ha vuelto opresivo cuando la Argentina sale al mundo la Argentina sale al mundo para poder salir al mundo tiene que salir a ofrecer su presente y su futuro no su pasado por eso nosotros una cosa que si te fijas atentamente hablabas de comunicación vas a notar que nosotros no queremos volver a ningún lado no queremos volver recuperar esas palabras que me llaman con re que les gustan mucho a los políticos recuperar refundar restablecer restaurar nosotros no las usamos ¿por qué no las usamos? porque al pasado no se puede volver solamente se puede ir hacia adelante en la historia entonces nosotros queremos construir no restaurar no recuperar Pablo en algún momento a alguien internamente en Gambiemos ya sé que el presidente no porque el presidente ya dijiste gobernar es solucionar problemas tal vez la categoría desde esta filosofía o desde esta decisión de la acción no importen las ideologías pero ¿hacia dónde aspira a llegar a ser definido Cambiemos? ¿un neodesarrollismo? ¿una evolución del capitalismo argentino? ¿por dónde si tomáramos en cuenta porque las categorías las tenés que unir no podemos renegar de las viejas categorías del pasado podemos reformularlas la conexión de Macri con algunas raíces del desarrollismo argentino Frigerio Mediante Frondisi Mediante han sido como insinuadas ¿no? la oposición o el peronismo el peronismo no menemista dice esto es una vuelta a los 90 el neoliberalismo bueno primera cosa ratifico lo que te decía antes no hay vuelta a nada porque no se puede volver a nada la historia no vuelve no volver a nada pero eso formularse desde dónde o tomar porque raíces de algún lado tenés que tomar alguna tradición a ver claramente porque si no estaría siendo una especie de invento claramente la Argentina en la que soñamos con la que soñamos es una Argentina de trabajo de producción industrial de exportaciones es abierta al mundo es una Argentina que sale al mundo es lo que estamos viendo me estás diciendo si querés llámalo neodesarrollismo llámalo como quieras es que Pablo si el nombre ¿qué te determina? ¿qué te determina? no algunas categorías que el Estado participa mucho que el Estado participa poco que el capital que el... ¿alguien está discutiendo y en el mundo eso? ¿alguien está discutiendo en el mundo cuánto Estado? ¿alguien está discutiendo? ¿qué tengo que discutir yo? que los chicos vayan a la escuela y que lo que aprendan en la escuela les sirva para trabajar como dijo Willy Brandt todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿el problema es el nombre o el problema es lo que está detrás del nombre? no, la alquimia el problema es la alquimia necesitamos que los chicos vayan a la escuela necesitamos que los chicos que vayan a la escuela lo que aprendan sirva para los trabajos que van a tener en un futuro que no sabemos cuál va a ser dentro de 10, 20 años cuando nuestros hijos terminen la escuela y en lo posible puedan hacer un colegio secundario que les sirva para conseguir buenos trabajos eso queremos ¿y eso cómo se llama? no lo sé no lo sé ¿cómo se llama que nuestros hijos tengan trabajo? ¿cómo se llama que la producción argentina el otro día lo dije en la inauguración de la Feria del Libro yo quiero que la producción argentina de libros sea líder en el mercado de lengua española ¿cómo se llama? no lo sé no tengo idea de cómo se llama yo quiero que nuestros jubilados vivan bien ¿cómo se llama? no importa cómo se llama lo que importa es que tengamos un sistema de servicios sociales o de seguridad social lo suficientemente justo para que nuestros jubilados vivan bien lo que necesitamos es que tengamos un sistema de impuestos lo suficientemente justo para que el Estado pueda recaudar sin ahogar a los que producen y eso de vuelta ¿cómo se llama? no me importa cómo se llama te doy la mano en eso creo que en eso hay un punto en donde llego a un acuerdo en tu razonamiento pero te planteo otra cuestión para llegar a todos esos objetivos que son absolutamente pragmáticos loables y finalmente profundos cambiemos o el gobierno llega solo o tiene capacidad de convocar a los otros y aquí me parece que está también un meollo de la cuestión fundamental porque hasta ahora es cierto que están solucionando problemas y la emergencia lo puede todo pero para convocar a esos grandes objetivos pobreza cero una revolución educativa con Esteban Bullrich y su propuesta y su gente hacen falta a los otros o en todo caso si convocan a la mayor cantidad de gente que convoquen va a ayudar a generar una masa crítica para que eso sea duradero es cierto se están durmiendo digamos se van a ejercitar porque por el momento no veo que haya muchos reclaman el peronismo reclama un consejo económico y social una convocatoria más amplia llamar al resto de los partidos políticos en fin mira yo creo que más allá del plano institucional lo que si creo y si te tomo como como crítica o como señalamiento porque a veces pasa y es una cosa que también el presidente siempre nos señala y te acuerdo con lo primero que decías el encierro del funcionario el encierro del funcionario lo estoy viviendo digo el otro día caminaba por la calle caminé cuatro cuadras solo hacía meses que no caminaba cuatro cuadras solo cuatro cuadras caminás por la calle antes algo que hacía normalmente ahora se vuelve difícil es muy complejo volver a conversar con la gente y el presidente nos dice todo el tiempo tienen que dedicar tiempo a escuchar a las personas comunes porque es lo mismo que te dicen pues lo que a él le cambió la cabeza y es dice muchachos ustedes también hagan esto y por qué por lo que vos decís porque el riesgo del encierro de no escuchar de no escuchar es alto desde el estado recordemos lo que le pasó al kirchnerismo y a tantos otros gobiernos no solo al kirchnerismo entonces las redes sociales entonces la comunicación uno a uno entonces salir a la calle entonces ir a los barrios digo ahí está la realidad pero hasta ahí me estás hablando de una comunicación horizontal exactamente luego también escuchá a los que piensan distinto quizá te estoy hablando de la digamos de la convocatoria más corporativa en el buen sentido sí yo te diría la convocatoria más corporativa tiene sus ámbitos el parlamento el parlamento es uno y de hecho ha existido se han aprobado leyes el cambiemos para lograr aprobar para construir mayorías necesita necesariamente conversar con gente de otros partidos ahora independientemente de eso independientemente de eso yo sé que hay un montón de gente seguramente muchos que no están mirando en este momento que quieren que a este gobierno le vaya bien y que muchas veces por ahí no entienden por qué el gobierno no hace no hace dice o no dice y nuestra responsabilidad es del gobierno es escucharlos eso estoy completamente de acuerdo con vos en eso estoy de acuerdo digo es decir porque porque ellos tienen la misma esperanza que tenemos nosotros y entonces ahí está eso es el valor del valor quizá el capital fundamental que tenga cambiemos sean ciudadanos libres que hayan depositado expectativas en el cambio y que lo estén vigilando permanentemente por supuesto y bienvenido sea porque no son cambiemos no va a formar ni desea formar ejército la cámpora o carta abierta o cosas por el estilo ya vamos a hablar te voy a interrumpir un segundo por supuesto nos vamos a ir unos minutitos nos vamos a ir al sur porque esta conversación la podemos mantener creo por minutos o por horas el tiempo es tirano pero quiero conectarnos rápidamente con lo que está pasando ahora tenemos a Mariela Arias ahí te veo hola Mariela ¿cómo estás? periodista, colega amiga creo ya decirte periodista del diario La Nación en Santa Cruz en el día en que por supuesto a través de la orden de la justicia Santa Cruz se ha convertido en una especie de caja de Pandora ¿se ha abierto algo en Santa Cruz? ¿se ha encontrado algo? ¿cómo te va Mariela? buenas noches hola ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? mira la verdad que daría la impresión como cuando se abre un cofre que no se sabe hasta dónde se puede llegar cuál va a ser el fondo te digo que si bien los operativos empezaron recién a media tarde pese a que se estaban anunciando a la madrugada por lo menos en el primer día ya el mismo fiscal Marijuan lo calificó de exitoso rápidamente te resumo ha habido entre 4 y 5 allanamientos pero fueron en este primer día cerca de las 8 de la noche uno de los allanamientos me parece lo más relevante es la clausura de libertad 141 que es la sede de las empresas del grupo austral allí lo recibió el contador César Andrés si bien no dio precisiones Marijuan sobre lo que encontró en general en todas las en los operativos que realizó si dijo que encontraron información suficiente como para clausurar ese edificio posiblemente no se retiró nada sino que se seguirían en las próximas horas trabajando en el lugar eso en un punto en otro punto durante la tarde media tarde en un helicóptero él voló desde Río Gallegos hasta la estancia Cruzayque que es una estancia ubicada a 60-65 kilómetros desde Calafate es decir a una hora de vuelo desde Río Gallegos esa estancia es la estancia emblemática de Las Arbaes es la estancia que está sobre el río Santa Cruz es la estancia la que él usaba durante todo este tiempo para no este tiempo estos años para retirarse supo ser incluso visitada en su momento por Mestor Kitchener en esa estancia hasta allí llegó Marijuan en un helicóptero en el que viajó no solamente con tres de sus asistentes sino también con dos perros entrenados de la AFIP de esos perros que se usan en las fronteras para la detección de billetes bueno los perros también viajaron en el helicóptero Mariela perdóname el fiscal Marijuan en declaraciones que hizo antes de viajar ya se mostraba un poco escéptico en encontrar el líquido digamos el cash de lo que han podido corroborar en estas primeras actividades ¿hay alguna expectativa que haya cambiado en los que están buscando en Santa Cruz? mira creo que él mantiene esa a ver la impresión de sus declaraciones es que él mantiene esa misma expectativa es decir poca con respecto al cash pero él aclara que también era importante que en este operativo lo que venir al lugar a relevar lo que hay por eso por ejemplo cuando se refirió a las dos estancias que allanaron hoy él decía hicimos trabajo de fotografía de medición queríamos venir al lugar a ver de qué se trataba lo que estaban allanando insisto no dio precisiones sobre lo que encontró pero por ejemplo Pablo si bien creo que el cash que es al que te referí sobre si se encontró o no y no lo sabemos a ciencia cierta porque no hay demasiados detalles si él recordó que en este allanamiento estaban de algún modo autorizados para relevar o secuestrar todos aquellos que se consideraran artículos lujosos o suntuosos y eso ha ocurrido a las 21 21.30 del galpón de la calle Hueraike estaban sacando 15 autos lujosos estamos hablando de la flota de autos lujosos que se dio a conocer en el año 2013 cuando empezó todas estas investigaciones sobre el presunto lavado de dinero de Baez bueno hoy se secuestraron se pusieron en marcha los autos y se retiraron Audi, Porsche Land Rover y otros los autos lujosos no eran todos había más autos adentro pero si por lo menos fueron secuestrados y puestos bajo la custodia de la policía federal eso ocurrió cerca de las 21 a 30 horas entonces y hay un dato más que bueno uno piensa que tienen que venir hasta Santa Cruz a veces con leer los diarios ya les alcanzaría la información porque él también dijo que tenían órdenes para 40 órdenes de allanamiento para realizar pero que a partir de distintas medidas que tomaron esta mañana como por ejemplo pedir un informe al registro de propiedad inmueble se dieron con que había muchas más propiedades que allanar vinculadas a VAE sus empresas y sus grupos Pablo te digo solamente con estas cosas que a veces el periodismo va evidentemente adelante de la justicia muchas veces nosotros en el año 2013 a finales de diciembre del 2013 revelamos junto a Google con Adamón que justamente a partir de un pedido de informe de dominio en el registro de la propiedad inmueble de Santa Cruz que VAE sus hijos y varias de sus empresas cuentan con 212 propiedades en Santa Cruz 212 propiedades si te digo solo sobre lo que está a nombre de los informes que pedí y a nombre de titularidad de Lázaro VAE y su esposa Austral Construcciones Can y Costilla Los Calci del Curto y tres de los cuatro hijos de VAE ahí están las estancias esa información Pablo se conocía desde hace tres años lo hemos hablado por radio lo hemos hablado por radio hace tres años cuando sacaron esa información claramente Mariela sé que estás trabajando y te agradezco enormemente porque estás trabajando para el diario de la nación y te has hecho estos minutitos ahora te pido tu impresión ya no los datos duros que mañana los leeremos por supuesto en el diario de la nación sino tu impresión qué está pasando con los habitantes de Santa Cruz con los habitantes de Río Gallegos con todos o buena parte de aquellos que ya nos lo avisaban en 2004 2005 2006 ya van a ver ustedes no los conocen acá sí los conocemos digamos cuando muchas veces habrán pensado que un Lázaro Váez era un intocable definitivo ¿no? qué está pasando con la sociedad santacruceña a ver Pablo hay una gran desazón realmente hay una gran desazón es muy distinto vivir esto desde otros lugares del país incluso de Buenos Aires que vivirlo aquí en Santa Cruz ¿por qué está desazón? porque no hay festejos en la calle no hay festejos por estos allanamientos ¿por qué hay desazón? primero porque la provincia está devastada no sólo por Lázaro Váez sino por 24 años del gobierno kirchnerista una provincia en la que hoy hay marchas hay paro que los chicos ya perdieron 20 días de clase entonces de algún modo el tema Váez atraviesa la historia de la provincia pero no es la preocupación central eso por un lado y por otro esta desazón mi lectura de esa desazón tiene que ver con que estamos hablando de uno de los grandes empleadores de Santa Cruz como que fue Lázaro Váez y el grupo austral sólo la construcción llegó a tener 3.700 empleados entonces imagínate que hay una gran cantidad de personas que dependen económicamente de todas las empresas y actividades económicas satélites del grupo Váez en los más diversos rubros que a vos se te puede ocurrir entonces hay mucha gente que lo que está pensando es que justamente este gran temblor o terremoto que vive el emporio de empresas nos afecta de forma directa porque no saben si van a seguir trabajando mañana o el mes que viene es la verdad que quizás mucha gente espera que esto acaso iba con festejos o con alegría pero no en realidad hay mucha preocupación porque la provincia en general está muy mal y con esto no estoy diciendo ninguna gran revelación sino datos concretos de la falta de aumento de los paros de las marchas de la enorme conflictividad social que hoy enfrenta el gobierno de Alicia Kitchener de una provincia que el kitchenerismo insisto en este punto gobierna desde hace 24 años Mariela gracias nuevamente un gracias muy grandote y con signos de admiración no solo por estos minutos que nos has dispensado sino por todo tu trabajo un beso gracias Pablo como te digo siempre la admiración es mutua un abrazo Mariela Arias periodista del diario La Nación Pablo pensaba esto último que ha dicho Mariela habitantes de Santa Cruz que deben estar formulándose hasta donde han vivido como un síndrome de Estocolmo porque sabían que quienes eran sus empleadores y muchas veces tenían que aceptarlo porque eran quienes daban trabajo en Santa Cruz claro y yo no puedo dejar de pensar en tanto discurso reivindicativo tanto discurso radicalizado tanto discurso setentista tanto tanta indignación que se transmitía por cadena nacional durante tantos años tantas veces tanto tiempo y al final los coches esto los Land Rover y los y los y los autos y los Porsche y los y los las doscientas doce propiedades que que nos contaba y sobre todo y sobre todo las familias que de buena fe trabajaban en estas empresas absolutamente espurias ¿sabes en qué pienso? y se lo decía Santiago en la estafa de Néstor Kirchner como organizador de una asociación ilícita la estafa política pero aquellos seguidores de muy buena fe del kirchnerismo que creyeron en el relato de buena fe que creyeron en la transformación que proponía este matrimonio de poder con su grupo de gente enriquecido y esto que pienso te lo traslado a algo de la coyuntura porque todo el mundo mediático ahora está hablando del escracha Zannini de la cultura del escrache y de donde nos ponemos en lo bien pensante ¿cómo hacemos para evadir transformar evitar la herencia de la cultura del escrache? bueno en eso soy tajante el escrache está mal siempre a quien sea cuando sea donde sea por la causa que sea no hay el escrache desde mi punto de vista es una acción que muestra cobardía de parte del que el ejerce siempre no importa si es Zannini o si es Alberto Mangel no importa exacto entonces no me parece que ahí haya que tener ningún atenuante porque para eso tenemos las instituciones vos decías ¿cuál es el proyecto político de Cambiemos? hay algo que la gente de Cambiemos aprendió de la vieja tradición del radicalismo porque vos decías ¿de dónde vienen las cosas? exacto bueno ahí me conectaste una raíz ahí me pusiste una raíz bueno el respeto a las instituciones el programa de la constitución está ahí ¿cómo se resuelven estos problemas? ¿cómo se resuelve vivir juntos con aquellos con los que no nos llevamos bien con aquellos que piensan diferente con aquellos con el estado de derecho bajo el imperio de la ley no hay otra manera y aunque llevemos más de 30 años de democracia sabemos que cada tanto tenemos que recordar que el modo de convivir es bajo el imperio de la ley no te pregunté a ver si se pudiera sintetizar esquivás creo que ya por una filosofía política las definiciones pero ¿hay proyecto cultural de Cambiemos? sí claro que por supuesto ¿cuál es el proyecto cultural de Cambiemos? el proyecto cultural de Cambiemos tiene que ver con precisamente democratizar el acceso a la cultura digo en un país donde las desigualdades tiene que ver con pobreza cero es la pata cultural de pobreza cero ¿cómo generamos que los creadores puedan crear independientemente de la condición en la que hayan nacido geográfica social económica ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para que alguien que quiere dedicarse a la música o al arte o cualquiera de las disciplinas artísticas pueda hacerlo desde el lugar en el que está si no tiene posibilidades de estudiar si no tiene posibilidades de acceder a un instrumento posibilidades de acceder a una orquesta a una formación ese es nuestro trabajo desde el Ministerio de Cultura ¿cómo hacemos para en la era de la tecnología que se pueda acceder a nuestro patrimonio cultural que está en los museos en los subsuelos de los museos es yo estoy descubriendo riquezas y tesoros en nuestras instituciones culturales tanto humanas como materiales que me desespero por tratar de encontrar los modos de llevarlas a través de internet o a través físicamente estamos preparando muestras itinerantes que den vuelta por el país y siento que no llego voy a hacer una pausa en esta larga conversación pero a la vuelta ya en el final de nuestra charla te quiero preguntar del periodismo militante los artistas claramente identificados con el modelo ¿cómo cerrás lo que ahora todo el mundo de lo que todo el mundo habla la grieta ¿cómo contribuís como cicatrizante en la grieta desde la cultura? pausa bueno Pablo ¿qué cicatrizante usamos para la grieta? el primero es el respeto entre nosotros vamos a vivir juntos vamos a vivir juntos aunque pensemos diferente y la responsabilidad de la construcción argentina es de todos los que piensan como nosotros los que no piensan como nosotros los que piensan más o menos como nosotros en algunas cosas y diferente en otras digo lo peor que podríamos hacer es actuar en espejo y entonces generar abroquelarnos todos de un lado en contra del otro la grieta ha sido inútil no produjo nada bueno no produjo ningún resultado positivo y ningún mensaje pacificador y nuestra lo que nosotros es pacificar la Argentina de manera tal que no es relevante en un artista a quien vota en un escritor a quien vota en un cineasta a quien vota lo importante está en la obra y la obra puede expresar sus posiciones políticas o no pero de ninguna manera tenemos que hacer lo que hizo el Estado lo que se hizo desde el Estado en el gobierno anterior que es utilizar los recursos del Estado para la propaganda política porque además no solo no solo está mal moralmente sino que además no sirve perdés las elecciones igual o sea que ni sirve ni es bueno por lo tanto no querrán tener intelectuales que apoyen el modelo ni artistas que se no les da envidia eso ni pero es que no a ver puede haber gente que esté de acuerdo pero no es la militancia intelectual es un oxímono va en contra de la actitud intelectual intelectual es crítico periodista militante periodista militante digo es un señor o sos un militante o sos un periodista no podés ser ambas cosas al mismo tiempo porque estás necesariamente ahogando una de las dos podés ser periodista y tener tus propias ideas digo vos los sos y otros tendrán otras ideas y también trabajan como periodista pero poner tu trabajo como periodista al servicio de una causa partidaria es dejar de trabajar de periodista es ser agente de prensa vocero otra cosa entonces yo creo que tenemos una oportunidad de volver a hacer las cosas de la manera más normal y más tranquila y más la cual los periodistas trabajan de periodistas los artistas trabajan de artistas expresan se manifiestan políticamente pero no son puestos como ejemplo por sus posiciones políticas sino son puestos como ejemplo en función de su trabajo artístico que es lo que realmente importa de un artista último en breve me decías al comienzo que todavía te preguntás a vos mismo no querés acostumbrarte al cargo y que te parece fantástico no acostumbrarte qué querés dejar cuando te vayas es una buena pregunta me lo preguntaba un amigo hace un par de semanas qué es lo que vos querés hacer querés llevarte bien con tus amigos querés dejar grandes obras ¿sabés qué es lo que quiero? hacer bien mi laburo eso es lo que quiero te has contagiado plenamente de la filosofía Mauricio gobernar es solucionar problemas y hacer bien las cosas gobernar es hacer bien las cosas no tengo otra otra y mi mi obsesión es hacerlo bien a veces siento que me sale mejor otras veces por ahí no me sale tan bien pero fui educado en la idea de hacer bien las cosas y en esta oportunidad de hacerlas en el servicio público no se me ocurre que haya otra manera de hacerlas no se me ocurre que se te confía un presupuesto y se te confía en recursos que son de todos yo cada vez que pienso esto es de todos no es mío gracias por esta charla gracias a vos Pablo la pasé muy bien pausa y las palabras finales gracias por los mensajes y por disfrutar la charla aquellos que así lo hayan hecho no se me ocurre una manera más explícita de generar y de protagonizar un cambio cultural que la de ejercer una activa resistencia a la cultura del escrache Cristina Fernández de Kirchner fue la hacedora de una cultura del escrache escrachó ella con la suma del poder público utilizando el Estado aún recuerdo las fotografías que han circulado en el día de hoy en la web sobre niños escupiendo todo los amigos de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!